Bueno, Linux, como cualquier sistema operativo, también tiene juegos, ¿vale? Vamos a instalarlo del tirón, siempre que abre tiene problemas, pero vamos, problema ninguno. ¿Dónde? Al centro de software de Ubuntu, del tirón, entra en el centro de software de Ubuntu. Y aquí, vamos a buscar juegos y los vamos a instalar. Hoy, vamos a jugar, ¿vale? Juegos. Pues... Los nubes son más raros. Digo yo que esto será un solitario, digo yo. Mil juegos de solitario, por Dios. Mientras que se instala, voy a buscar rompecabezas. Mira. Vamos a poner este. Como siempre, aquí está lo algo. Buscamina. Voy a poner el brini este, a ver. Y el sudoku también. A ver. Mira, esto se ha instalado ya. No se está instalando. Es el que instalamos allá, que al final se instaló. El InScape, Shooter, para hacer captura de pantalla. Está instalando ahora el solitario este. Que no espero que no te ha de mucho. Como veis, cada que le diste el art uno, se pone otro. Bueno, a ver si tiene juegos, ¿no? Algún juego tendrá instalado. Mientras esperamos que se instale. No. Tiene referencia, no tiene juego. Pues vale. Vamos a esperar un poquito. Vale. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Gracias. 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 A ver, ¿ya ha terminado? ¿Qué va? które... A ver... Amén. No puedo creerlo. ¿Dónde está la? Vamos con poquito, ¿no? ¿Quiere que no? A ver cómo va. Hay un montón. Pero yo no sé cómo va ninguno. El speeder es el que me suena a mí. Estoy poniendo uno debajo del otro. A ver. Efectivamente. Esta aquí. Esta aquí. Esto que es. Siete. ¿Puedo quitar esto o qué? A ver. No entiendo. Es que nunca hace muy bueno. No, que nunca me he puesto jugar a estos juegos. Ah, mira. Bueno, me deja cogerla, ¿ves? Pista. Mmm. No sé. Si se ha instalado el otro. Si se ha instalado el otro. El brainy este. El brainy este. ¿Vale? Puedo. 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 La cámara. Puedo. La cámara. Puedo. A. Adiós, que es más grande, uuuh, que mal. ¿Qué figura completa es conjuntada abajo? Bueno, será un año, será un año Capicúa. Tendría que verlo Bueno Ya sabéis que podéis calajuegar ¿Vale?